en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una pianista argentina que acaba de publicar hace muy poquitito tiempo su primer trabajo discográfico, Argentina al Piano. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Realmente, la música en lo que a mí concierne no tiene ni debiese tener connotaciones raciales ni tipificaciones de género personales. La música, a mi entender, debiese clasificarse en buena música o no es. Hubo en este contexto compositores y letristas, como el caso de Ariel Ramírez y Félix Luna, que nos dejaron obras como Mujeres Argentinas, donde retrataron algunas de aquellas mujeres que dieron lo mejor de sí en el ámbito en que actuaron. No recuerdo, eso sí, trabajos donde autor alguno haya manifestado interés solo en las cosas y casos de los hombres. Por otra parte, es entendible que hubo mujeres que escondieron su identidad detrás de nombres masculinos por eso de los prejuicios, casos en el de Pablo del Cerro, que no era otra que de Pepín Fitzpatrick, que lo hizo para no opacar la figura de su esposo, don Otagualpa Chupanqui, donde gran parte de la obra musical de ambos le pertenecía. Hoy, en esta noche de jueves de letras y corcheas, nos visita una pianista de excelente escuela interpretativa que va a descubrir sobre el valor femenino de la música de nuestra tierra. Es un placer, Cecilia Fogg, contar contigo en nuestro programa. Bueno, bueno, qué linda presentación y muchísimas gracias. El honor es mío estar aquí junto a ustedes dos en este programa tan hermoso, letras y corcheas. Bueno, acá, para dar mi humilde visión de la música. La pregunta que iniciaría por algunas cosas que te oí decir o leí escritas sobre tus opiniones. Y si uno tuviera que caracterizar la música de las mujeres femeninas, el toque femenino, tanto en la composición como en lo interpretativo, ¿qué haría si uno no supiese, ya que atrás de ello hay un nombre de fulano, de tal, para que uno dijera, es la obra de una mujer, realmente uno puede identificarla como tal. ¿Qué características uno debería observar, poder, atención, por ejemplo? Uy, bueno, es una pregunta compleja, digamos, ¿no? Para mí, pero, digamos que yo encuentro en la música, en la música en general, ¿no es cierto? Cuando elijo algo para tocar, encuentro que me llegue profundamente desde lo sentimental, desde lo discursivo, en cuanto a la obra en sí, tiene que tener algo que me llame la atención para que yo le dedique tiempo de estudio, ¿no es cierto? Lógicamente que uno, si no se lo dicen, quizás es muy difícil determinar si la obra es de hombre o es de mujer. A veces puede ser, digamos, un poquito complicado reconocerlo. Pero en la obra de la mujer yo encuentro como una hermandad, digamos, ¿no? Yo encuentro como cierta especie de sensibilidad, un poco quizás solapada, no de manera negativa, ¿no es cierto? Pero quizás un poco distinta, en algún aspecto, con respecto a la obra masculina. Esto no quiere decir que no me encante tocar obras de compositores hombres. He tocado muchísimo más de compositores varones que de mujeres. Pero... Disculpame, en Spotify hay 50 temas que has elegido para tus cosas, y el 48 temas son de hombres, digamos. Sí, sí, sí. Es complicado dejar de lado, digamos, todo ese arraigue incorporado, ¿no es cierto? Es difícil, es difícil. No digo desprenderse porque no existe esa aprehensión, ¿no es cierto? Por algo, sino que realmente es la incorporación. La incorporación en todos los sentidos de la mirada femenina, no solamente desde lo musical. Quisiera decir, con respecto a eso, de la lista de Spotify, yo hace poquito que estoy en esta plataforma digital, y bueno, la elección, digamos, es una elección un poco random, como se dice. Es como que uno va eligiendo, va poniendo, le gusta a lo que le van ofreciendo, y son cosas que ya son súper conocidas. Si yo tengo que poner obras de compositoras femeninas, o sea, mujeres, las voy a tener que buscar. No es tan fácil encontrar, no las ofrecen de la misma forma, digamos. No están expuestas como está Beethoven, Ravel, que son los compositores que seguramente habrás visto que yo tengo en mi elección. Esas son elecciones ya subjetivas. O sea, ya es lo trillado y lo convencional, entre comillas, ¿no? No es lo convencional, es lo que me gusta, porque lo tengo arraigado en mí desde que era así de chiquitita. Pero es cierto, es cierto que todo lo que se refiere a la música de compositoras es más difícil buscar, hay que buscarla, va. Hay que estar más atento y hay que conocer, hay que indagar, hay que investigar. No son nombres que están expuestos de la misma forma. Por eso yo todo el tiempo estoy subiendo las interpretaciones que hice y estoy hablando con distintas compositoras como para próximas grabaciones y estoy recopilando del mundo también, ¿no? Me estoy poniendo en contacto con compositoras de otras nacionalidades, como por ejemplo hoy a la mañana con una compositora italiana. Pero más allá de esto, quiero decir que en la música encuentro algo que no sé si será porque yo soy mujer, que encuentro algo distinto, como unas sutilezas diferentes en la composición, como una otra forma de decir musical, distinta del decir del hombre, poéticamente diferentes, poéticamente, como podemos hablar de los preludios de Chopin o las donatas de Beethoven o las obras de Bach, que para mí son como fundamentales ejecutar, y tienen esa mirada que deja traslucir, en el caso de Bach, esa conexión con lo divino, ¿no es cierto? Con la mirada a una cosa que tiene que ver más con lo religioso, como era Bach. Bach, pero sin olvidarme de que también existieron compositoras, como Hildebrand, Bach, Bach, que fue una de las primeras compositoras del año 1000, alrededor del año 1100, alemana también, como Bach, mucho más anterior a Bach, y que también tenía una conexión con lo religioso porque era abadesa de una congregación benedictina, muy interesada en las artes, en la astronomía, la matemática, las ciencias naturales, las letras, la música, y bueno, que compuso sinfonías de la armonía de las revelaciones celestiales, por decir algo, entre sus obras. Y bueno, esas mujeres, ¿quién las conoce? Y bueno, las conocemos los que estamos en esto, ¿no es cierto? Y los que nos interesamos por esto. Y además, el repertorio se te acota más, porque encima tiene que ser compositoras, pero que tengan algo que ver con el piano, o que puedas adaptar esa obra al piano. Lógico, yo para llegar a ese repertorio, me puse en contacto con las compositoras, no, me puse en contacto con el foro argentino de compositoras. Hay varias asociaciones de compositoras mujeres, tanto acá en Argentina, como en el exterior, latinoamericanas, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, hay varios movimientos de compositoras mujeres, ¿no es cierto? Que poco a poco, yo investigando, me voy haciendo la conexión, ¿no es cierto? Pero acá, primero quise que fuese algo autóctono, digamos. Entonces, me dirigí al foro argentino, que yo alguna vez había tocado alguna obra de alguna de sus compositoras. Las compositoras que lo fundaron son Irma Urteada, que recientemente falleció, y Amanda Guerreño, que son dos pilares de la música argentina, mujeres, ¿no? Dos pilares mujeres de la música argentina, que fundaron este foro, allá por los años 80, cuando, mucho menos que hoy, se visibilizaba el papel de la mujer en la música. Y ellas tienen trayectoria internacional, como muchas de las compositoras que integran el foro. Bueno, les comenté, hoy en día lo dirigen Nelly Gómez y Eva Lopsic, que son dos compositoras también de gran trayectoria, y también de reconocimiento mundial. Y bueno, ellas le trasladaron mi inquietud a las compositoras, que yo necesitaba armar un repertorio con obras para piano, y bueno, empezaron a llegarme montones, montones de obras, pero montones. Increíble. Tenía, tengo así, de obras para elegir y seleccionar, y fue bastante dificultoso, ¿no? Y dentro de esas obras también había obras con las que me llevé mejor, y con las que no me llevé tan bien. O sea que también, es como las obras de los compositores, varones, ¿no? También hubo obras con las que yo me sentí más cómoda para trabajarlas, y para integrarlas a mi repertorio, y otras obras que las tuve que dejar un poquito a un costado, porque no era lo que yo sentía en el momento que tenía ganas de tocar. No quiere decir que no las vaya a hacer, ¿no? Pero en este momento estoy tratando de hacer un lenguaje musical que tenga, que sea, digamos, dentro del repertorio, aunque es académico, porque todas las compositoras que elegí son compositoras de trayectoria y de formación académica, no son personas que componen porque se sientan a escribir, han hecho una carrera, ¿no es cierto? Y entonces, cada uno de ellos sabe muy bien cómo componer, y cuándo escribe, qué es lo que pone en cada una de sus obras, ¿no? Pero quería que fuese un programa o un repertorio ecléctico, y que estuviera invadido o con una pátina de melodía de musicalidad argentina. Quería que tuviese esa impronta. Más allá de que hay dos obras que son contemporáneas, y no se puede determinar, ¿no es cierto? Que no lo sean, porque no son con rasgos de musicalidad argentina. Pero todas las demás, sí. Cecilia, ¿qué nos podrías compartir de tu música, o algo de lo que forme parte de Argentina al Piano, como para compartirlo con la audiencia también? Voy a tocar la obra que compuse yo hace unos cuantos años. La revisé para poder grabarla, o sea, le hice algunos arreglos, algunas incorporaciones para hacerla más, más enriquecerla. Es una obra que yo compuse cuando mi hija más chiquita tenía tres años, que se llama Pequeña traviesa. Y acá tengo que decir que en ese momento, que todavía no estaba tan con esta temática de... Como hoy en día el tema es importante, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo con todo lo que la mujer está hoy en día realmente empezando a encontrar que se le dé el lugar que merecemos. Pero en ese momento todavía no lo tenía tan claro. Sin embargo, y esta obra es un poco como que quise emular, de alguna forma, las escenas infantiles de Robert Schumann. Porque es una escena infantil. Entonces, como yo tocaba esa obra de Schumann, escenas infantiles, se me ocurrió hacerla. Es un estilo así clásico, ¿no? Clásico de lo que es la música clásica, pero tiene así un poquito, digamos, la similitud con lo que es el romanticismo, ¿no? De la época del estilo de Robert Schumann. Y bueno, entonces esta obra se la dediqué a mi hija porque era así, muy traviesa, y tiene su parte más juguetona en un principio, después una más calma, que es cuando ella descansa, duerme, y yo la puedo observar más tranquila, y después vuelve a sus travesinas. Gracias. 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 Y desde putsera. Sea de. Sea de colorido. Y de. Y de agua. O sea. Y le escucho. Me hubiera dado eh eh ese aspecto que llevado a tu hija. Es lo mismo. Ah sí 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 claro. Es que 나 liked subjetivo ¿No? Es lo que uno siente la música es lo que sé. Bueno de hecho antiguamente no se le ponía título. digamos a las piezas eso es algo que comienza más en el romanticismo ¿no es cierto? y sobre todo mucho en el impresionismo ponerle nombres llevar a la mente hacia un lado es como ir tratando de que ya no sea tan subjetiva la música ni abstracta tiene que tener como ya uno se predispone a escuchar jardines bajo la lluvia con el odio para la fiesta preludio para la fiesta de un fauna por ejemplo la catedral sumergida y cosas por el estilo claro, por supuesto pero bueno, que se yo tiene que haber un poquito también algo que a uno lo represente de alguna forma es como que a la gente le facilita digamos también ¿no es cierto? porque por ahí vos tenés mucha imaginación, sos escritor sos periodista, sos lector sos músico entonces por ahí para vos es muy fácil imaginar pero hay muchísima gente que no tiene una digamos una imaginación tan desarrollada sin desmerecerla de la imaginación de nadie pero por ahí necesitan que los ayuden un poquito con títulos ¿no? esos títulos que que hacen que la mente trabaje de cierta manera ¿cómo es el proceso tuyo de composición? para llegar a esa imagen sí, no, para mí no quiero pecar de decir una cosa que no corresponde teniendo en cuenta que la tarea de la composición es una tarea muy árdua ¿no es cierto? lo más difícil es sentarse a componer escribir y bueno en su momento cuando yo hacía la carrera en el conservatorio yo fui profesora en el conservatorio Juliana Aguirre de Bancian pero bueno cuando uno hace la carrera tiene que pasar por un montón de disciplinas ¿no es cierto? no solamente tocar el instrumento también tiene que aprender las bases de la composición y bueno yo siempre fui muy intuitiva para componer porque desde muy pequeña que toco el piano y desde muy pequeña que escucho música porque antes de ser pianista que yo empecé a los ocho ya hacía danzas entonces escuchaba la música desde muy chiquitita ¿no? entonces está adentro mío como grabada a fuego la música clásica sobre todo ¿no? y cuando me tocaba en las en las materias porque yo la carrera la hice de grande yo estoy pasando por varios maestros y un día me decidí a hacer la carrera cuando yo era la más grande y la hice bastante rápido porque tenía todo ese recorrido hecho y entonces cuando cuando escribía la música lo hacía intuitivamente no tenía en cuenta las reglas de la composición porque hay un montón de reglas que hay que seguir para componer y si yo me atenía a las reglas no me salía nada porque era como muy rígida muy estructurado y yo necesitaba hacerlo libremente cuando escribía y le llevaba uno de mis maestros que es un compositor al que he tocado muchísimas de sus obras y me dedicó dos obras muy hermosas Eduardo Wilde revisaba esos los bocetos de obras decía que estaba perfecto pero no era nada pensado desde la estructura digamos académica lo hacía yo innatamente cuando compuse esta obra me senté y la compuse la compuse la dejé salir digamos no no tuve que esforzarme mucho para que salga una idea vino la idea y enseguida la empuje así es como escribo cuando escribo música yo no 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 es algo que lo vengo pensando con mucho tiempo ni lo vengo programando digo hoy voy a componer y me siento y por ahí estoy que si la idea no es cierto después la voy complementando la voy como dije antes enriqueciendo pero ya la primera idea está y entonces en base a eso ya empiezo a escribirla si es que me interesa para tenerla escrita estamos conversando con Cecilia Fox vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corteas no se vayan estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico covid-19 de forma rápida y sencilla app cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios mil dos o veinte letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de hernán y mario dobri con la conducción de hernán y mario dobri con la conducción de hernán y mario dobri ¡Gracias! 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 Escuchábamos Chacarera de Amarzo de La Brotero en la versión que grabó Cecilia Foch en su disco Argentina al Piano. ¿Te acordás cómo fue la grabación de este tema? Sí, me acuerdo, me río porque hace unos días presenté el disco acá, en Buenos Aires, en la sala de San Telmo, y vino la compositora. Y cuando estuve grabando, yo grabé todo entre más o menos agosto y noviembre del año pasado, ¿no? Fui yendo a un estudio, el estudio Doctor F, en esa veda, y fui grabando, no todo junto, ¿no? Fui grabando algunas obras un día, otras obras otras. El día que me tocó grabar La Chacarera, por eso la había estudiado un montón, un montón, y bueno, la grabo, me quedo muy conforme con la grabación, la probé algunas veces. No soy de grabar y grabar y grabar, o sea, las veces que, o sea, lo que se escucha, casi todas las obras fue de primera, de primera. No, ya demasiado es el sufrimiento de tener que grabar para después volver a, o sea, ya había estudiado tanto, 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 que en el momento de grabar dije, bueno, ya está, así tiene que quedar, ¿no? Porque no quería quitarle esa emoción del primer momento, ¿no? Igual hubo cosas que hubo que retocar, pero cuando no, la obra, casi todas las obras fueron de primera. Y bueno, estaba muy conforme con la grabación, estaba con el ingeniero de sonido, que era solamente el ingeniero de sonido y yo, y el perrito, un bulldog, que se llama Bulldog Sansef, que era el único que estaba ahí de escucha. Y bueno, me pasa la grabación y se la pasó a la compositora, así en crudo, ¿no? Y me dice, ay, Cecilia, me encanta, me encanta cómo está, pero ¿sabés qué? Me dice dos cosas, me dijo. Que había una parte donde quería que sostuviera más tiempo un acorde para que durara, en vez de cinco segundos, siete, o ocho, un par de segundos más. Y una nota errada había, una, una sola, me dice, y yo no me había dado cuenta, entre tantas notas, entonces le digo, ¿cómo puede ser? Digo que no me haya dado cuenta, bueno, y digo, ¿cuál es? Es un sol, no me acuerdo cuál era, es el sol sostenido, es un sol de cuadro, que yo la tengo en mi mente así, me dice, si vos la podés arreglar, te lo voy a agradecer, si no, no te das problema, me dice. No, Laura, le digo, ¿cómo la voy a dejar así? Voy y lo arreglo. Tuve que volver al estudio, tenía que volver para grabar otras cosas, pero grabar esa sola nota, para grabar esa sola nota. Regrabar esa sola nota. Pero la podían haber, ¿en el estudio la podían haber arreglado directamente con la máquina? Sí, claro, pero no, no hicimos eso, no, no hicimos eso, porque, digamos, la dinámica, la dinámica de la obra, y como tiene acordes que son un poco atonales, y justo era en una sección donde los acordes son atonales, bueno, el ingeniero de sonido me dijo, no, como es una serie de varios sonidos, ese sonido, ¿cómo lo identifica? Él no era músico, así, digamos, de que puedo identificar esta nota suelta, era una nota entre medio de un acorde que era muy difícil. Sí, puede ser que nosotros grabamos mucho, y sonidista, y con Raúl Luz, sí, nosotros trabajamos mucho de Dito Nervia con Mario Sobrino, y nota por nota se registran las cosas, y se pueden cambiar, incluso aumentar, hacer un sostenido mucho mayor de varios segundos, ampliarlo directamente con la máquina, sin ningún problema de volver a tocar. Sí, 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 lo que me recomendó, de todas maneras, sí, sí, sé que se puede hacer, pero me decía el ingeniero de sonido, que estuvo acompañándome en esta cruzada, que le parecía a él que iba a quedar mejor si yo lo hacía de vuelta, no tocar toda la obra, solamente, digamos, venir ese fragmentito, ¿no es cierto? Para que tenga la misma impronta, para que sea más humana, digamos, para que no sea tan mecánica, ni fuera retocada de manera tecnológica, ¿no? La verdad es que en ese sentido, tengo que decir que todo lo que hay, lo bueno y lo malo, soy yo, no hay retoque. ¿Cómo fue el proceso de selección de las obras? Porque antes hablamos de cómo fue el trabajo dentro de pedirle a las autoras las propias obras que tuvieran que ver con piano. Pero después de tener ese esquema dentro de tu cabeza, ¿cómo fue la selección? Porque veo que en el disco tenés siete temas, si no me equivoco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo tengo delante mío, No, no, ocho temas. Ocho, nueve temas. De Cecilia Fiorentino, también de Amanda Guerrero. Son varios movimientos, obviamente, de juegos y paseos. Y bueno, ¿cómo fue la selección de la obra y el armado después del propio orden que le quisiste dar? Claro. Bueno, en principio, bueno, me llegaron todas estas obras que eran un montón. Incluso había obras que sin estrenar, ¿no? Como el caso de Magdalena, Orillas del Río de la Plata, es estreno. No se había hecho nunca, del año 2018. En general, quise tener en cuenta, digamos, compositoras con una trayectoria, como es el caso de Amanda Guerreño, como es el caso de Elías y Magria, que es la única compositora que falleció, pero me parecía que estaba muy bueno hacer como un reconocimiento a su figura como pedagoga, como compositora, como intérprete, y así Magria. Y Cecilia Fiorentino, digamos que son las tres compositoras de mucha trayectoria, ¿no es cierto? De gran trayectoria. Y bueno, a Amanda Guerreño la conozco personalmente, a Cecilia Fiorentino también, y bueno, porque me gusta el desafío que se han impuesto a sí mismas, llevando adelante esa carrera de compositoras, desde un momento en el cual la composición para las mujeres no estaba tan en auge como está ahora, digamos, que ahora hay un montón, un montón de mujeres compositoras, y no es que no la sabía, la sabía, pero era otra época, ¿no? Más compleja, más difícil. Y bueno, y porque me gustó la obra en sí, ¿no? Por ejemplo, la de Juegos y Paseos me encantó, que era una suite dedicada a los niños también. Y bueno, entonces yo pensaba, bueno, yo tengo mi obra, que es sobre niños también, ¿no? Y siempre pensando un poco en esas escenas infantiles, quería tener algo así, ¿no? Que tuviera que ver con la infancia, con esa etapa mía misma, ¿no? De la infancia, que me retrotrajera a mi propia infancia, porque yo cuando toco las escenas infantiles, las Juegos y Paseos, pienso en mi niñez, ¿no? Me acuerdo de mis momentos de Juegos y Paseos. Yo era muy chiquita, vivía en San Isidro, vivía en Bécard, teníamos una vida hermosa, íbamos al club, ahí cerca de San Fernando, y bueno, era como todos los años dorados, ¿no es cierto? Y esas, bueno. Entonces esa música, que es bastante extraña, la música de Cecilia Fiorentino, a mí me transmite mi niñez, ¿no? Yo la siento como parte de, digamos, que me representa. La obra de Amanda Guerreño, también, porque la obra de Amanda Guerreño, que se llama Moebius, bueno, cuando yo era muy joven, a mí me gustaba todo lo que tiene que ver con la astronomía, quería ser astronauta, nunca pasó, pero me hubiera gustado, y entonces todo lo que tiene que ver con lo espacial, con el vacío, con la inmensidad, con todo lo que tiene que ver con lo planetario, con ese silencio, y bueno, en la música ella quería representar eso, ¿no? Como el infinito, lo que no tiene principio ni fin. Y como a mí me interesan mucho esos temas, yo sé todo esto porque le pregunté a cada una de qué trataban sus obras. Fui investigando, preguntando y diciéndoles. Y hubo obras de otras compositoras que compusieron en pandemia, y bueno, quedaron ahí, porque yo lo que quería, más que nada, era que no tuviera que ver con eso, que no tuviera que ver con la pandemia, la obra, ¿no? Porque muchas de las obras que me llegaron habían sido compuestas en ese momento. Y yo lo que quise era algo que me sacara de ese pensamiento, ¿no? Que me sacara de eso. Por eso yo empecé a trabajar con esto. Quería encontrar un halo de luz, de esperanza en la música, y me gestioné, autogestioné este proyecto. Porque fue autogestivo, ¿no? Nadie me lo pidió. Me ocurrió un día, dije, igual ya lo venía, trabajando en mi cabeza. Pero es el momento para empezar a hacerlo. Hoy lo tengo que empezar a hacer. El día que empecé a mandar el mail, ahí, y que recibí los trabajos. Después las otras obras, de las compositoras más jóvenes, por ejemplo, la de Magdalena Orisa de la Río de la Plata, es cordobesa, o Bárbara López. Después está El Lo Abierto, que es de Valeria Romero, que es misionera. Bueno, son compositoras con mucho talento, con un gran mundo interior, y súper talentosas y luchadoras, ¿no? De llevar adelante su proyecto personal de la música, ¿no? Y yo quiero acompañarlas en ese trayecto. Quiero ser como una intermediaria, digamos, entre una generación y la otra. Porque yo ya no soy tan joven como ellas, pero estoy en el medio, digamos, ¿no? Y quiero ser como una intermediaria, alguien que facilite un poco, primero que se escuche lo que ya es de cierto, digamos, no es que son mejores ni peores, que tienen una trayectoria, ¿no? Una solvencia. Y todas estas nuevas compositoras que están haciendo ese camino, es un camino fantástico, ¿eh? Porque la verdad que todas las que están en el disco, bueno. Y Lilian Saba, que es más cercana a mi generación, la elegí como el primer tema porque, bueno, porque la verdad que me estaba escuchando un día de Radio Clásica, la noche, y en el programa pasaron El Cielo de Benito. Y yo, que lo escuché, me quedé fascinada con ese tema, fascinada. Entonces, ella no pertenece al foro. La contacté por mis propios medios, es amorosa, muy humilde, también es una genia, y ella viene de la música académica, pero también se formó en la Escuela de Música Popular, en la edad, ¿no? Y fue docente. Fue alumna de, creo que fue alumna de Manolo Juárez, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es de la misma generación que la Fiorentina, ¿no? Sí, más o menos de 26. Las dos tienen 60 años. Sí, 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 sí. Ah, no sé, va, yo no les pregunto. No, qué tipo, ya digo... Perdón, chicas, no sé qué edad tienen. Cecilia, ¿qué otro tema del disco, de lo que quieras interpretarlos? Podríamos mostrarte los oyentes. Ah, y bueno, el de Lidia Alzaba, que a mí me encantó. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál fue acá? Sí. El cielo de Benito, se llama. Perdón que me levante, pero bueno. Se llama El cielo de Benito. Y bueno, quería aclarar que, aunque algunos, yo no me di cuenta en su momento, pero después me empecé a dar cuenta que había este eclecticismo de musicalidades argentinas, ¿no es cierto? Con una milonga, con la chacarera, con la canción litoraleña, con el caso de Lo Abierto. Bueno, y así con casi todas las de la primera parte del disco, que es lo que vos me preguntabas, ¿por qué ese orden, no es cierto? Bueno, un orden pensado, ¿no? La estructura fue pensada así, de esa manera, para que las personas cuando empiezan a escuchar, escuchen algo que por ahí auditivamente les llegue de una manera amena y no compleja para la escucha, ¿no? Para que, bueno, de a poquito ir metiéndolos en el disco y llegar después a una música un poco más abstracta, con un discurso un poco más, no, no digo que sea fácil o difícil, distinto, ¿no es cierto? Diferente para el que no está acostumbrado a la música contemporánea. Bueno, pero, este tema de Lidia Alzaba, cuando lo escuché me puse en contacto con ella y le pregunté a qué hacía referencia, y ella me comentó que es sobre el filo de su ciudad natal, que ella es de Benito Juárez, del interior de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, hay el cielo de Benito. Es el cielo de Benito Juárez, que abraza todo el campo, esa pampa bellísima que tenemos. Y ella siempre dice que a la noche todavía, que están todas las estrellas, es todavía más espectacular, ¿no? Y se lo dedicó a sus padres. Y también me acerqué a este tipo de música, con rasgos así, digamos, de música un poco que tiene que ver con la impronta folclórica, porque yo hace unos años también soy pianista acompañante en una escuela de danzas tradicionales, lo cual fue un cambio rotundo en mi carrera como pianista, ¿no? Porque yo venía del clásico y empezar a bucear en la música argentina es un desafío. Es un desafío porque no es fácil, ¿verdad? Es muy difícil lograr estos climas, lograr la rítmica, ¿eh? Así que me propuse intentar hacerlo bien. Ahora voy a hacer entonces esta milonga de Lilian Saba que me encanta. Es lo que les gusta. ¡Gracias! 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 Un tema muy bello! Realmente un tema muy bello. Pero Lilian Saba es una una mujer muy conocida. ¿No? Ella estudió en el grupo de bullardos. Fue premio Clarín Ciudadana de Industria de Buenos Aires Por eso la puse primera No es nadie No, obvio Yo me atreví A ponerla como Tema número uno Con su permiso Con el permiso de ella Por supuesto que Cuando grabé su tema Con todo respeto Con todo el respeto que me merece Lillian Por la trayectoria Por la grandeza, por la humildad Por la belleza de sus obras Fue amorosa, me mandó todos Todas las obras completas para piano Tengo un montón Ya estoy trabajando Otra obra de Lillian Para un próximo proyecto Y ella Fue sumamente Bondadosa Conmigo Y yo le mandé En mi versión Sigo trabajándola Para mejorarla Todos los días Porque yo toco Este repertorio Todos los días Porque estoy llevando A todos los lugares Que puedo Gracias a Dios Dios me da salud Para seguir haciéndolo Y le pregunté Bueno Qué le parecía Y ella Me dio la bendición Dijo que sí Me gustaba mucho Esta versión Y por suerte La pude incluir En el disco Y Con sus muy buenos deseos No las conozco En persona A muchas de ellas Ni a Lilian Saba A Valeria Romero La conocí Hace unos días Cuando presenté el disco En La Escala La mayoría De las compositoras No las conozco Más que de manera virtual O sea Eso es lo positivo Que puedo Sacar De todo este Desastre Que vivimos Entre otras Muchas cosas Pero Esa conexión Que no se cortó Ese ida y vuelta Esa comunión Que hubo Con las chicas Con estas mujeres Chicas Le digo Cariñosamente Y mi admiración Mi admiración Y el apoyo Y el apoyo Que me dieron Todo el tiempo Y que me decían Vamos Sí Qué bueno Cada cosa Que iba haciendo Me iban alentando A que A que siguiera Con el proyecto Adelante Y no me equivoqué Me parece Cecilia Fogg Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Letras y Corcheas Hemos disfrutado Muchísimo De tu música Y seguiremos Haciéndolo Y a A los oyentes Le recomendamos Que Escuchen Argentina Al piano El último disco Que Que acaba de publicar Hace poquitito tiempo Cecilia Fogg Lo encuentran En Spotify Y en todas Las plataformas Muchísimas gracias Fue realmente Un placer Gracias a ustedes Muy agradecida Y honrada De que me hayan tenido En cuenta Para esta nota Y bueno Ojalá que Sigamos en contacto ¿No? Te agradezco muchísimo La verdad Te agradezco muchísimo Tu presencia Quería conocerte Estuve escuchando Bastante Tu CD Varias veces Y la verdad Tenía mucho deseo De charlar contigo Bueno Muchísimas gracias Ojalá Que cuando lo pueda Presentar nuevamente En Buenos Aires Yo soy de Lomas de Zamora Estoy acá en Temperley No es muy lejos De Cava Pero bueno Cuando lo vuelva A presentar Les voy a Les voy a Avisar Para que me vengan A ver Y así nos conocemos Personalmente Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación Tenka Javier Martínez Y Gerardo Subirana Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com